Hay un afán ahí de querer ensuciarme. Subhumora Canina Regaveta, hija de Bernando Bob. Eric Rubín ha salido en defensa de su exesposa Andrea Legarreta, negando rotundamente las acusaciones de infidelidad lanzadas por Annette Kuburu. El escándalo se desató cuando Kuburu insinó que Legarreta mantenía una relación con un alto ejecutivo de Televisa, lo que le proporcionaba beneficios laborales. Las redes sociales se vieron inundadas con esta nueva controversia, sumándose a un pasado en el que otros excompañeros de hoy, como Alfredo Adame, también acusaron a Legarreta de recibir tratos preferenciales en Televisa. Sin embargo, la situación tomó un giro aún más dramático cuando empezaron a circular rumores sobre la paternidad de la hija menor de Legarreta. Ante estas insinuaciones, Andrea Legarreta se vio obligada a defender la paternidad de su hija, argumentando que el parecido entre ellas y Eric Rubín era evidente. En medio de la polémica, Eric Rubín salió en apoyo de su exesposa y desafió a Annette Kuburu a presentar pruebas concretas que respaldarán sus afirmaciones. En un mensaje directo a Kuburu, Rubín escribió La solicitud de Rubín se hizo eco en las redes sociales, marcando un punto crucial en la batalla mediática. Después de que la situación se volviera incontrolable y ambas conductoras resultaran afectadas, publicaron un comunicado conjunto aparentemente poniendo fin a la controversia. Aunque dejaron claro que no son amigas ni lo serán, decidieron dejar que las cosas quedaran en el pasado. El drama mediático ha dejado a todos preguntándose sobre la veracidad de las acusaciones y las pruebas que respaldan las afirmaciones, creando un capítulo más en la tumultuosa relación entre estas personalidades de la televisión mexicana. Espera, no te vayas sin antes ver la identidad del hombre que acosó a Shakira en las últimas semanas. El hombre le mandaba regalos y aseguraba ser el esposo de la cantante. Ni Piqué se atrevió a tanto. ¡Gracias!